¿Qué es el nivel psicotécnico? ¿Qué es el nivel psicotécnico? Tatuajes, piercing, implantes u otra técnica que afecte por su ubicación, la presentación personal o adecuado porte de los uniformes son impedimento. También, pie plano y falta de algún dedo tanto en manos como en pies. Problemas bronquiales digestivos de hígado o intestino, incluyendo fístula o fisura anal, colon irritable o divertículos. Ser celíaco o celíaca también es impedimento, así como ser hipertenso, tener otitis media crónica, bocio o poliquistosis ovárica. También tener modificaciones de volumen, forma o aspecto de nariz que afecten la función, así como tic nerviosos evidentes y tartamudez son impedimentos. ¡Gracias!